Comisiones Obreras y UGT han exigido a la entrada del Hospital de Río Tinto mejoras para el colectivo de celadores y técnicos especialistas del Servicio Andaluz de Salud, el SAS. Según han informado las organizaciones sindicales, en la provincia de Huelva son unos 400 los celadores que realizan unas funciones imprescindibles dentro del organigrama de los equipos asistenciales de los hospitales, fundamentalmente, y que proporcionan unos cuidados cada vez más cualificados e imprescindibles para el bienestar de las pacientes ingresadas. Asimismo, UGT y Comisiones Obreras han afirmado que estos colectivos ejercen funciones y cuidados que han seguido una evolución constante a lo largo de los años y, sin embargo, se encuentran totalmente ignorados y poco reconocidos por la Administración. Comisiones Obreras y UGT han exigido a las Administraciones implicadas, tanto a nivel estatal como autonómico, que pongan cada una de su parte para el reconocimiento laboral que este importante colectivo se ha ganado a base de mejorar sus funciones y conseguir prestar un servicio sanitario altamente cualificado. Estamos hoy en esta convocatoria con la que culminamos tres meses de movilizaciones que hemos ido rotando por los distintos centros de la provincia de Huelva y, en este caso, estamos reivindicando mejoras para dos colectivos concretos. Por un lado, para celadores y celadoras y, por otro lado, para diversas categorías del Grupo C1. En cuanto a celadores y celadoras, que es un colectivo que en la provincia está conformado por unas 400 personas, lo que venimos a solicitar es su reconocimiento como profesión sanitaria. Actualmente están encuadrados en el Grupo de Personal No Sanitario y tienen una regulación basada en un estatuto que es del año 1973, por lo tanto, completamente obsoleto. Entendemos que las funciones que han venido realizando y la evolución que estas han ido teniendo a lo largo de los años hacen merecedora a este colectivo de que se reconozca, tanto a nivel académico como a nivel profesional, el carácter sanitario de su profesión. Y, por otro lado, venimos reivindicando también, para diversas categorías del Grupo C1, como son los y las técnicas especialistas, los técnicos en electromedicina, cocineros y cocineras, técnicos superiores en alojamiento y los técnicos y técnicas de mantenimiento, el que se equipare su complemento específico, que es un complemento retributivo, que viene a pagar la especial dificultad y penosidad de diferentes puestos de trabajo. Venimos reivindicando que se equipare ese complemento al de otras categorías, que estando en el mismo grupo de clasificación, lo tienen bastante más alto. De hecho, estas compañeras y estos compañeros de estos grupos que he mencionado, de estas categorías, podrían estar ganando unos 1.800 euros menos al año. Por lo tanto, insistimos en que tanto la Administración estatal como la Administración autonómica deben equiparar el complemento específico de todas las categorías del Grupo C1 y deben reconocer al personal celador como personal sanitario. Venimos celebrando distintas concentraciones para distintas categorías. Hoy estamos aquí con los celadores y los técnicos. Todos los técnicos de salud, porque en el caso de los celadores, se pide que se pase a personal sanitario. Son personal de gestión y servicio, con un estatuto totalmente obsoleto. Y ya es hora de que un personal tan importante dentro de la escala, en un hospital, para el tema de cuidado de pacientes, de traslado de un sitio a otro, se le reconozca ya su categoría de sanitario. En el concreto, para los técnicos sanitarios, hay varios técnicos. Son los de alojamientos, son los de laboratorios, los de rayos, los de mantenimiento. Y cada uno tiene un complemento específico distinto. Y lo que queremos es que haya una equiparación de ese complemento específico para todos los técnicos, tanto a nivel autonómico como nacional. Y entonces, eso es lo que nos trae hoy. Y es una de las muchas que estamos haciendo por todos los hospitales y centros de salud de la provincia, y hoy aquí en Río Tinto. Por otra parte, en el marco de la misma concentración, los sindicatos mayoritarios han vuelto a reclamar la reclasificación profesional de los trabajadores de las categorías AC1 del SAS, afectados por una desigualdad retributiva. Una situación que afecta a unas 700 personas en la provincia, entre técnicos y técnicas especialistas sanitarias, de mantenimiento, de alojamiento y de electromedicina, junto a cocineros y cocineras. En concreto, se trata del complemento específico que viene a retribuir la dificultad técnica, responsabilidad y penosidad de cada puesto de trabajo, y que históricamente ha venido discriminado a las categorías señaladas, que en su mayor parte cobran unos 1.800 euros anuales menos que otras de su mismo grupo C1 de clasificación. Comisiones Obreras y UGT vienen reclamando igualar ese complemento retributivo de forma que todas las categorías del grupo C1 cobren por él la misma cuantía, acabando así con esa diferencia retributiva injustificada y anacrónica.